Bueno, volviendo a jugar al FEAR un poco... A ver... Oh dios... Esto va a ser... duro... Y... Muy... poco digerible... Ay dios... Me recuerda al vídeo... Two Gears One Cup... ¡Ay la puta madre! ¿Qué cojones es eso? No, no, no... Yo ahí no voy... ¡Ay la puta! Me he curado sin querer... ¡Ay la puta! Y yo tengo que ir por ahí... No, ni la mierda... ¡Ay la puta! ¡Ay no puedo subirlo! Sí, ¿qué puedo? ¿Quién está aquí? ¿Eh? ¿Quién está aquí? ¡Para! ¡Ay la puta madre! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí feo! ¡Ay la puta madre! ¡Ahí estoy cagado! ¡Ay! ¡Me vieron! ¡Ah! 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 ¡Chequeen tu puta madre! ¡Toma! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Vos querés más? ¡Ah! 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 ¡La quiero! ¡La quiero! ¡La quiero! ¡Ay la puta! ¡Que no se parezca! ¡Que no se parez... ¡Que no se parezca! ah, 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 ok, ok, está todo bien, está todo bien, joder, ¿por dónde estoy yendo? ahí la pintura, eh, 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 a quien esté aquí soy, soy muy peligroso, ¿vale? yo suelo matar gente con la mirada, llevo un rifle, una escopeta, y yo vine por ahí, y llevo una navaja, ¿sabes? yo rajo gente, por placer, ¿sabes? y, ay, la puta, ay, el penetrador, sí, a mi me llaman, el penetrador, y la gente tengo esto, hijos de puta, no podéis contra mí, y, y yo penetro a la gente con balas, Y los mato a todos, si, los mato a todos, muy bien, matados, hijos de perra. ¿Dónde estáis? ¡No sois nada! Nada no está de nada, porque soy la hostia. Venga, suelta. Ay, no puedo bajar. Vale, bajo. Ay, duele. Esto no puedo usar. No, vale. Dame tu arma. Ok. Supongo que tengo que entrar en el agua. Esto me recuerda a la amnesia. Concha de su madre. Hola. Hostia, ¿qué es eso? Qué bueno. Ay, la puta. Eso no es tan bueno. Supongo que con esto lo arregla. Ay, la puta. Dejadme en paz, espíritus. Espíritus. Están tupidos. Así que tengo casco al final. No lo sabía. Gracias a quien me lo dijo. Es un gusto saber este tipo de información. Ay, la puta. Ay, la remil, puta. Ah, yo vine por aquí, ¿no? Ya no lo sé. Sí, yo vine por aquí. Me cago en Dios. O sea, que tengo que ir por aquí. Vale. Está bien. Ay, la puta. Checkpoint. Odio los checkpoints. ¿Qué es esto? ¿Esto se puede romper, no? Ay, la puta. No me gusta nada de esto. Dios. Háganme en paz, espíritus. Dejad de atormentarme. Dejad de atormentarme. Soy la hostia. Nadie se puede comparar a mí. Ay, un muerto. Ay, un chulo. Rifle ASP. ¿Eh? Hostia, con mira. Dame el penetrador. Y te cambio las cosas por esto. Y entonces ya tengo... Rifle, penetrador. Y rifle, otro rifle. Ok. Vale. Dejé mis pistolas. No pasa nada. Está todo bien. Ay, la puta. Bombas remotas. Ok. Rompe. Rompe. Rompe, hostia. Yo soy malo. Yo mato gente. Yo mato gente. Yo no, por aquí. Uff. Esto está bien. 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 ¿Sabes qué? Tú vas por culo. Me tenés cansado. Hola. Ay, la puta. Dejadme en paz. Ay, el ha acabado. Toma. 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 Te lo dejas de proteger a tu amigo. Joder. Ay, la puta. Está por ahí. Eh, salta. Toma. Te lo dejas de proteger a la cara. Pero muérete. Tengo que gastar luego munición y cosas. Al pedo. Es un machine gun. Es un machine gun. Está ensartado. Es un machine gun. Es un machine gun. Y... Más nada. Ok. Hay la puta. Hay un soldado ahí. ¿Qué cojones me vio? Soy idiota. Pero ya podré usar esto en mi gesto. ¡Bomba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uno más! ¡Soma! ¡Jajajaja! ¡Dios! ¡Qué bueno! ¡Ahí va! Eh, no. Primero iré aquí debajo. ¿Qué es esto? ¡Ah! Una lata. Ok. 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 Dame. Dame munición. Dame. Todo lo que tengas. Y sigo estando aquí. Y sigo siendo el rey. ¡Ay la puta! Tengo que matar eso. ¡Ay la puta! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay la puta madre! ¡Ay la puta madre! ¡No de contacto nada! ¡De contacto nada! ¡De contacto nada! ¡De contacto nada! jaja solo tenían unos fringados eh? aún hay más gente? donde? pero no veo más gente hay la puta ta 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 como te puedes levantar después de eso? ah uff donde esta tu munición? y donde esta todo lo tuyo? es un machine gun no quiero no quiero caca caca imposición? waiting for signal esta la señal chupamela hay que no esta aqui hola soldados imperiales del mal donde esta? donde esta ese? hay la puta chupamela 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 jajaja what? y ustedes de donde vinieron? hey hay la puta hay la puta esto huele a la mierda vamos a mi amigo el rifle hay la puta que no se mueren o que? salí maquinaria mas pesada hay la puta chunga venga eso es imposible eso es imposible hay que tener cuidado con estas cosas porque uno puede volar a la mierda y supongo que el fuego quema así que no hay la puta otra vez otro momento jaja pero esta vez estoy preparado ay pero no tengo misión mi botiquín y ostia hay la puta no me patee nooo si lo amo si déjame en paz ostia mira donde estoy nooo joder tengo que hacer todo otra vez no mola nada levantate tío ay no no pasa nada a ver pistola las cambia chute me chuto y ahora granadas raras remontan ok puedo tirar las granadas a la gente y hacer que se peguen a la gente y con eso hacer que exploten en sus huevos ábrete coño parezco estúpido haciendo esto chasca chasca hostia no es un rifle o es un rifle de asalto o lo que sea lo que sea es que mola un huevo chasca chasca para ti tengo tambien para ti tengo tambien para ti tengo tambien chasca ha 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 jajajaja mejor cambio Mario Submasingan, no. Submasingan, no. Submasingan, no. Submasingan, no quiero. Submasingan, no. No quiero, no quiero, no quiero. No quiero, no quiero. ¡SASKIA! ¡SHIT! ¡SHIT! Eso es lo que yo digo cuando me cago. ¡SHIT! Aquí hay SHIT. Yo no me cago. Físicamente, o sea. Cago de miedo, no de caca. Ok... ¿Quién puede encontrarme? Nadie, nadie puede encontrarme. Nadie, nadie, dame tu munición y déjame matar a tu espíritu. Esto es nuevo. Hay más gente que antes. Ya no puedo hacer efecto Matrix. Igual estás muerto. Y tú también. Déjame tu munición. ¿Dónde está tu munición? ¿Dónde está tu munición? ¿Dónde está tu munición? ¿Dónde tenéis munición? ¿Dónde está tu 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 munición? ¡Dónde está tu munición! ¿Dónde está tu munición? Aprendiste la lección No Joder Jajajaja Adoro esto Que buena puntería tenías hijo de puerta De puerta Dame tu munición Y ahora a esperar a que Que aparezca este hijo de puta Venga aparece Ahí apareciste hijo de perra Vale es hora de correr Es hora de correr Dejame en paz Como he tirado ahora Ahí la puta no es flota ¿No? Si ¿Por qué me ha hecho? Dejame en paz Eso es flota no se Jajajaja Pringados Tengo un regalito pa' ti Ay Dios Me durmió Ok Ok Que cojones fue eso No me hagas ruido raro Que yo me asusto Y si yo me asusto Soy yo Eh mira Tengo la misma arma que tú Tengo un regalito pa' ti Y ya estás muerto Jajaja Y tengo tu penetrador No funcionaré con el mío Y tendré un super penetrador doble Cuadruple Quintuple Sascha 25 balas Ok 25 pinchos Y que tengo 56 Ok Mackey Curita y todo Perfecto Venga Martillo Comcast This is John 7 I heard somebody needed to ride Got an HLZ for me I'm showing a piece He's inside the yard Just ahead of my point man's current position Only problem is There's an enemy gunship sitting there at the moment I'll keep you advised Roger Roger What? What? Ah 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 Función Vida Etc 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 Dios Estos son los momentos cuando aparece la niña Puta niña de los cojones Te volaré la cabeza Aunque llegue a ver el final del FEAR 3 Y sé cuáles son tus verdaderas intenciones Igual te pienso volar la cabeza Cada vez que pueda ¿Sabes? Si Te pienso volar esa cabeza que tienes Ay madre Ay madre Ay madre ¿Helicóptero? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No, no, de al fin me atiendaba Yo solo quería esto Deja de pasar Jajajaja Tengo todas Ay la puta madre Hay una cabineta atrás ¡Esto pinta mal! ¡Sosco! Pero quita el efecto, ¿no? ¡Ja, ja! ¿Qué pasa? ¡Au! ¡Deja la escopeta en casa! ¡Joder! ¡Qué molestas! ¡Joder! ¡Esto paga! ¡Joder! ¡Solo cinco! Vale, quizás la ametralladora no era tan mala idea ¡Que puta que te parió! ¡Joder! ¡Aun 100! ¡Venite para acá! ¡Ay la puta! ¡Se me acaba el efecto! ¡Tengo que descansar un poco! ¿Curita? ¡Escuché! ¡Sí! ¡Escuché! ¡Hay otro ahí! ¡Ay la puta! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Chúpala! ¡No! 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 ¿Qué es esto? No sé qué coño es eso. ¡Una mina! ¡Ay Dios! ¡Déjame en paz! ¡Joder! ¡No tengo más! ¡No hay ninguna mas! ¡Toma! ¡Qué es esto! ¡Hostia! ¡Bomba de control remoto! ¡Suck it! Toma, chupala, chupala toda con la lengüita, sal a saliva, para que entre mejor, toma, 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 joder, y no se muere ni así, su puta madre, moriste, moriste, zorraco, joder, y vos que sos, Terminator, la concha de tu madre, ahí te morí, ahí, no, jaja, suelado, ay la concha de tu madre, ah, disparame, cuando me caqué al malo, más malo, joder, dejame disfrutar de la victoria, ¿Qué? 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 Ah, no, 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 música de tranquilidad, no, eso mola, eso no mola, ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! Ya sabía que no iba a morir A ver ahora ¿Qué tal chavales? ¿Todo bien? Ok, vamos a pegar un baño El agua está fridísima y muy sanada Debe estar lleno de medusas ¿No les importan los medusas? ¡Pica mi huevo! Bueno, tú serás Billy y tú serás Joe Tú serás negro, así que morirás primero y tú serás judío, así que me ayudarás hasta el final y dirás que tienes una esposa y una hija que quieres proteger Entonces morirás en el último momento y yo protegeré y me casaré con tu hija Con tu mujer ¡Joder! Menos planos dignos de Play 1 ¡Joder! ¡Joder! No, yo tampoco puedo exigir mucho con el ordenador que tengo ¡Ay la puta! ¡Ay la puta! ¡Joe, te mataron! ¡Justo como lo habían planeado! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Hijos de perra! ¡Habéis matado a Billy! ¡A Joe! ¡Sí, shit! ¡Es lo que van a tener en la cara! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Espera Antes de todo quiero fijarme en una cosa ¡Perfecto! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Ay, la puta madre! ¡Cómo dolió eso! ¡La concha de tu... ¡Aaaah! ¡Joder! ¡No! ¡Chau! ¡Otra vez te han matado! ¿Qué armas tengo? ¡Hostia! ¡Tengo las mismas de antes! ¡Qué clase de... ¡Qué clase de...! ¡Dios! ¡Y todavía me dejáis aquí! ¡Ah, no! ¡Que estáis muertos! ¡Bueno! ¡A tomar por culo! ¡Ja, ja! ¡Estás muerto! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Nos días! ¡No! ¡Eso! ¡Nos días! ay tu madre curate me estaban pegando por atras que boludo prepárate para ser clavado en el ojete what? joder que nos cansáis ay no tengo vida acuncha su madre tengo que encontrar vida pronto si no estaré jodido jodidisimamente jodido sexualmente jodido y anímicamente jodido what? oh siento la curita como me sube y me arrastra bueno a ver que hay por aqui pucha de que madre puto soldado de los cojones toma oirlo oirlo creo que mas que lo oyó a uno concha de su madre mira ni siquiera te vas a enterar ah pues si que te enteras jaja y ahora y ahora nada por supuesto of course of course of course of course chupesinho chupesinho ay la cuncha de tu madre chupala todinha chupala todinha estas muertinho pelotudinho jaja ay dios tanto rifle de asalto tanto rifle de asalto me mola eh uy y ahora si que tengo munición pa rato tengo munición pa rato tengo munición pa rato te vi spam 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 ahhh Vale, vuelvo para atrás, vuelvo para atrás, no pasa nada, no pasa nada, lo que odio es el retroceso de esta arma, de las armas del FEAR, son muy, muy reales, concha de tu madre, toda la cabeza, toda la napia. Otra arma, me va a matar, mientras se muere me mata, que cabronazo, que troll, joder, puedo carme de aquí, ese ruido, ah, es viento, vale, ok, marqué, Pues, con esto, ok, marqué, la concha de tu madre, marqué, marqué, estás muerto, marqué, marqué, acabo de ver municiado, vamos a juntarla todita, sasca, 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 sasca. Cayó un rifle por aquí, eh, ¿viste el rifle que cayó? No, por supuesto que no, ok, a ver qué ruido más raro del viento, Chú, 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 ah, está aquí el rifle, dámelo, hello, qué, no, 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 ok, si, no, 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 pero, lo que. Donde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aparece? Aparece si tenés huevos, él las conchas, aparecié, no muérez. Canción. Voy a moirr... no he decidido asi mero ah y botekin ah que gustito chute chute copeta ufufufu Montana hace ruido, suena a fantasmagórico. Scooby-Doo, ¿dónde estás? ¡Concha de tu madre! ¡Ya que te parió! ¡Toma! ¡Toma! ¡Joder! Se me está acabando el tiempo. Será mejor que lo dije por aquí. Así que hala. Adiós. Hasta la próxima.